¿Qué tal amigos? Buenos días, son exactamente las 6 de la mañana y estoy lista esperando a Alex el León para empezar mi entrenamiento. Estoy preparada y ansiosa y con muchas ganas de empezar a competir, porque sé que Alex está haciendo un gran favor por mí y se lo agradezco. Y no va a ser en vano, porque yo aquí quiero ser la campeona y así será. Hola Yulisa, ¿cómo vas? Hola Alex, ¿qué tal? Como todo, buen León. Aquí está mi profe Eduardo, me da gusto de que estés a tiempo. ¿Qué hora es profe? 6 de la mañana, estamos bien, ¿no? 6 y cuarto. Estamos bien, entonces eso habla de que quieres mejorar, de que quieres subir en la competencia. Aquí te presento a Eduardo, aquí es mi profesor, el entrenador de campeones de calle 7 y con él vamos a ganar muchísima resistencia y fuerza. Así que, ¿estás lista? Más que lista. Ok. El pie, bien primero. De lado, de lado, de lado. Un pie, otro pie. Un pie, otro pie. SÍ, ¡GALA! ENTRO, SALO. ENTRO, SALO. ENTRO, SALO. DOCE, SALO, ARRIBA, 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 ARRIBA. VAMOS AQUÍ, ESO, 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 DALE, 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 AHORA SIG TAC, 1, 2, 1, 2, MUY BIEN. VAMOS AQUÍ, ESO, 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 ESO. Y, PROPE, TERMINAMOS LA PRIMERA ETAPA DE NUESTRO ENTRENAMIENTO DE HOY, ¿QUÉ LE PARECES, YULISA? ¿BIEN MATERIAL? ESTO, RECIENCIA, YULISA, VAMOS A VER MÁS ADELANTE, A VER CÓMO VA EVOLUCIONANDO. TENEN QUE TRATAR FUERTE, TENEN QUE SER DURA, PARA SER LA FUTURA CAMPEÓN. LO IMPORTANTE ES QUE EL TRI TENEN LA MANO, LA CAMPEÓN DE K-17. ESTAMOS AQUÍ, ESTA ES NUESTRA SEGUNDA ETAPA DE ENTRENAMIENTO, ACÁ VAMOS A ESTAR CON EDUARDO, QUE ES MI ENTRENADOR, VAMOS A ESTAR GANANDO RESISTENCIA, FUERZA, POTENCIA, ESPERO QUE ESTÉS LISTA, ESPERO QUE ESTÉS MÁS QUE LISTA. OK, VAMOS ENTONCES A METERLE FUERTE, ESPERANDO GANAR MUCHA FUERZA Y RESISTENCIA, AQUÍ ESTÁ EL CLAN DE LOS LEONES. VAMOS. 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 Y que se cuide la China y Mayra, porque este campeonato es mío.